Bueno, espero que no le caigan mal los tamales ni el chorizo que voy a cantar yo. Aquí la guitarra. El canta Cruz, lamentablemente, me cedió el hogar. Yo soy la de Ochoa que canta número 12. Cruz, después vengo yo. La negra Teddy. La negra Teddy o no, para los chicos. Bueno. Soy de la orilla brava, del agua turbe y la correntada. Que baja hermosa por su marosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del rey. Sobre el hogar, del cielo remonta, vuelve en el Paraná. Tengo el color del río en mi misma voz, en mi caos no sigo. Del agua monza y de suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulencia, la ciego hondura, que se hace brillo en ese cuchillo del pescador. No pienses que nos perdiste. No pienses que nos perdiste. No pienses que la pobreza nos pone triste. La sangre piensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este llanto lejos. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra lenta sobre la calma del agua abierta y el reposo vergicinoso de desvenenar. El sueño que al sol afroa y sube la luna en la canoya.